Entonces, si quedas dentro del primer puesto, tienes premios monetarios, o sea, no simplemente el dinero del juego, no, no, dinero real Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de Squid... espérate, ¿cómo era? Squid... siempre se me olvida lo último, Reams, es que me confundo con Crafty, ¿sabes? Estamos en Squid Reams, este es el primer video que grabo en este servidor, probablemente van a ser más videos ¿Quién sabe? Si a ustedes les gusta, pues yo podría traer más videos en este servidor A mi personalmente, me parece un buen servidor, ahorita les explico el por qué Y bueno chicos, antes de comenzar, también les recuerdo que la IP la van a tener aquí abajo en la descripción También la van a tener en el comentario fijado, en dado caso que se quieran meter, es un servidor no premium Todos pueden entrar, todos pueden disfrutar de este servidor Y pues nada chicos, vamos a empezar con las primeras partidas Ah, y luego también quiero decirles que tienen como que modo ranked, o sea, aquí estos nombrecitos morados Son como que para partidas ranked y luego los otros son para partidas normales y así O sea, bueno, eso se los voy a explicar más a fondo en una partida Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de Rubik O sea, este mapa es, o sea, no es copiado de ningún servidor Este mapa directamente es de este servidor Y es lo que me gusta de los, de los, oye, nadie me escuchó que me metí al mapa de Rubik Qué triste O sea, es neta que nadie me... Madre mía A ver, a ver Denle el papelito de la hotbar y métanse a Rubik A ver, voy a spamear ese mensaje Ahí está Ahora, le doy al papelito, me meto a Rubik Y no me hacen caso O sea, mis suscriptores ni me pelan, ¿sabes? O sea, bueno Bueno Pues, pues ni modo, ¿no? Pues, pues, pues Bueno, pues me voy Adiós Bye Ahora sí, estamos de vuelta en el primer... En la primera partida Que la anterior fue un poco un fail porque nadie me pelaba Bueno, no, no es que no me pelaba Más bien, lo que pasó es que yo tenía acceso a darle al papelito de la hotbar Que estaba ahí, pues, en la hotbar y podía elegir los mapas Pero lo que pasa es que los que tienen rango VIP es cuando se puede dar Si no tienes rango VIP, pues no le puedes dar Entonces, eh, bueno Ventajas del servidor y desventajas Bueno, voy a contarles las ventajas, ¿va? O sea, mira, mira, mira Vamos a comenzar Así como si fuera un top acá de Dross Número 1 Bueno, no me sale, ¿verdad? Creo que no me sale hacer la voz de Dross Pero bueno Lo que les quiero decir es que este servidor Como les dije al inicio del video Tiene modalidad ranked ¿Qué es lo que ganas con la modalidad ranked? Digamos que no simplemente te quedas en el primer puesto del podium O sea, el podium es como que 1, 2, 3 Y, o sea, tercer lugar, segundo lugar, primer lugar y todo ese rollo No, no te quedas con eso No, 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 no Puedes Si quedas, o sea, a ver Mensualmente Digamos que se restauran los puntos Entonces Si quedas dentro del primer puesto Tienes premios monetarios O sea, no simplemente El dinero del juego No, no, no Dinero real Y aparte Si, si eres, por ejemplo A lo mejor no que seas el primero A lo mejor y eres el segundo O así Entonces Te puedes llevar cupones O sea, cupones para Para descuentos o así Entonces Tú sabes Si, si te gustaría hacer ese rollo Se, se cayó ¿Es neta que se cayó? Que no No Es que mis suscriptores Es que si no lo digo en el video Que, que los invito a venir al servidor Ustedes no me hacen caso, ¿sabes? O sea, vamos, vamos a rectearlo Rectea tres, compañero ¡Bum! Bueno Bueno, eso de recteado Tampoco, ¿verdad? A ver ¡No! ¡Ay! Pensé que se había muerto Pensé que se había muerto Se Ahí se lanza O sea, me mata Y se mata O sea What the fuck What the fuck Y bueno, chicos Estamos en el mapa Que probablemente Es mi favorito De todo este servidor O sea Atentos A la calidad De mapa O sea Es muy complicado Que llegue a ganar este Bueno, antes que no voy a decir No foto Eh Es muy complicado Que gane este mapa Simplemente por una razón Vean La cantidad De islas Y de personas Que entran En este mapa O sea O sea O sea Uno, dos, tres, cuatro Cinco Si son cinco, ¿no? Dos, tres, cinco Y aquí ¿cuántos son? Dos Eh Cinco también Entonces Cinco, diez, veinte O sea Son veinte jugadores totales Y las islas son rushe O sea No No es así como que digamos Super rushe Acá que te mueres De 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 lo rushe que es O sea Hay niveles de rushe Y este nivel es Nivel ¡Uy! Ese movimiento ahí Estuvo súper bueno Bueno Eh Lo que les estaba diciendo Es que Tiene mapas propios Bueno Según yo O sea Yo no he visto este mapa En otro servidor O O así Entonces Entonces Me hicieron un focus Bastante bueno Y bueno chicos Debido a gran focus Que me hicieron en la partida anterior Pues vamos a empezar Con otra partida Ya que pues no se puede O sea Es que ¡Ah! No me dejan hacer nada Mis suscriptores No me quieren Nadie me quiere Todos me odian No se crean No, yo sé que tú me quieres Y si tú me quieres Dale like a este video Y si no me quieres Dale like a este video Sí También ¿Para qué? Pues para tener likes Bueno chicos Vamos a empezar con la siguiente partida Me metí ahora sí A un mapa Un rank Ay cañón Espérate Espérate What the fuck Lo rebugué Bueno Me metí a este mapa Para comprobarles Que tiene mapas No solamente propios Tiene mapas Eh Digamos También del señor Cubecraft Del tan amado Eh Del tan amado servidor Cubecraft Porque O sea Yo sé que a muchos de ustedes Les gustan estos mapas A mí también O sea Son mapas bastante buenos A ver Este vato de aquí Me pide foto Pero voy a aprovechar su Su amabilidad Para no Para evitar que me pegue Vamos a tratar de hacer algo Va Vamos a tratar de hacer algo Si me sale Soy Dios Soy Dios Soy Dios O sea Soy Dios Soy Soy Dios Lo logré matar con la TNT What the fuck Men What the fuck Ahora tú A ver A ver A ver A ver Vente Vente Cruc Vente Con que no me vengan por la espalda Con eso yo soy una persona feliz Contenta y alegre De que no vengan a hacer rapiña Ok A ver Este para allá Vamos a tratar de No Vamos a la siguiente partida Estamos de vuelta En la siguiente partida Quiero seguirles explicando Lo del tema De De los ranquetos O sea Como les había dicho Básicamente Si O sea Si Durante este mes Llegas a ser El primer puesto Te puedes llevar Dinero real Dinero que puedes ocupar Para Yo que sé O sea Yo que sé Comprarte una soda No sé cuánto sea El dinero que ganes O sea Yo creo que Depende mucho también Del puesto Depende de la temporada Depende de Muchísimas cosas Entonces Yo diría Que pues Esta es una muy Muy buena manera Por la cual Te puedes viciar A un juego Sin tanto ¿Botaron cofres básicos? No ¿Por qué botan Cofres básicos? Me caga Y luego en este mapa Sabes Justamente en un mapa Que necesitamos Cosas súper Wop No Tenían que Tenían que poner Cofres básicos Madre mía Madre Espérate Espérate Que se me Madre mía Naruto ¿Qué pedo? Espérate Que me diera otra No se puede Ok Estamos de vuelta A la siguiente partida Estamos WTF Eh Hola Hola ¿Qué Acaba de pasar? Me estás diciendo Que ya tengo Un puente hecho Se rebugueó El mapa WTF ¿Neta me puedo Caer por aquí? ¿Qué? O sea Está rebugueadísimo El mapa WTF O sea Todo ese chunk O no sé qué Según yo son chunks Según lo que tengo Entendido del Minecraft Que según yo sé O sea Según yo Sé poquito Sobre el Minecraft Eso Es un Son como que Dos chunks Diría yo Entonces A ver A ver A ver Es que Es que Es que les digo Que no quiero Un foto Y ustedes No me pelan Es como que No No quieres foto Pues me vale un cacahuate Igual te voy a pedir una foto Así son todos mis suscriptores Les dices algo y Ellos hacen lo que quieren Bueno Muchas veces Si me hacen caso Pero otras veces Como que Te va a hacer caso Tu madre Pues sabes Como Oye Está rebugueadísimo El mapa A morirse Sabes A ver Tú Tú Ándale Este men Este men Si me escuchó De que no No foto Y así Así que vamos a rectearlo Rectear Rectear No 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 Te falta un corazón Te falta Te falta un corazón y medio No te vas a salvar con un corazón y medio No 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 ¿A dónde vas? Te vas a caer Lo sabía Es que lo sabía Que se iba a caer Ok Me falta mucha armadura Bueno No tanta Pero pues a comparación De cómo van los demás Yo creo que me van a Me van a reventar la vida Ok Aquí hay un vato Bueno dos vatos Ahí está uno Hasta luego ¿Y tú qué? También quieres más de lo mismo Venite pues Venite Que no Que no quiero foto Que no quiero foto Madre mía Que ustedes como que no saben leer ¿Verdad? O sea Yo escribo ahí No foto Y ustedes No escribió nada ¿Verdad? Bueno Vamos a tirarlo Porque el vato Ando un poco Ando un poco agresivo ¿No? Ok ¿Ya? Muy bien Muy bien Faltas tú Que tú tienes rango Youtuber Y ni siquiera me dejaste Comerme la manzana Pero bueno Compañero Este men tenía armadura ¿Verdad? Tenía una Mira Voy a ir full diamante Y Oh oh Tenemos un gran problema Bueno O sea Yo no Ustedes tienen un gran problema Y bueno chicos También Recordarles que 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 los quiero Así que Recordarles que Si les está gustando el video Si les está gustando El contenido Mi manera de comentar Y todo ese rollo Pues les recomendaría Darle al botón De suscribirse Que está bajito Y el botoncito rojo Y pues activa la campanita En dado caso que Que lo veas necesario El chiste aquí Bueno Ya cambiando de tema El chiste aquí Es que no encuentro Donde está el jugador Que falta Solo quedo yo Y queda alguien más No más que el pedo El problema La discusión La El inconveniente Que tenemos Justamente en este momento Es que no sé Donde está Y como no sé Donde está Me da un poco De flojera Tener que buscar En donde está Así que voy a tener Que hacer un pequeño corte Ya lo encontré 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 Y iba a hacer un corte Para Para volverlo Neta te está subiendo Hasta Madre mía Buena esa crack Buena esa Y ganamos la Como Quintiaba partida O no sé cuánta llevo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En un mapa Que está Super Buenísimo O sea Este mapa Está Chidísimo Es como que una versión De De todos Bueno no son todos O sea Sería Básicamente imposible Bueno no es imposible Pero es muy difícil Poner todos Todos los Todos los Las banderas De los países aquí Pero bueno Está la gran mayoría Y está Está Argentina Está México Está O sea Neta Bueno no he visto realmente Cuántos Cuántos mapas Y cuáles son los que hay Pero ya O sea Ya alcancé a ver Que hay muchísimos Creo que hay como Veinte países En este mapa No sé si son Todos de habla hispana Creo que no Creo que los mezclaron Allí al fondo Vi a México O sea Allí hasta Brasil Ok tú para allá Espérate Espérate ¿Cómo le hacemos con este vato? A ver Dime que Dime que por favor No me vas a tirar Es que en estas islas Es muy fácil Que te digan a tirar Entonces el problema aquí Va a ser El hecho De que no te empujen Pobre vato El de atrás Como que llegó Y pum Para tu casa Así que nada chicos Vamos a tratar de Hacer un rush bastante bueno Porque este mapa Lo amerita Esa es un mapa rusher Así que hice un poco La rapeña Pero Pero es que ya me habían hecho Rapeña en otra partida Entonces pues es un poco Igualitario Bueno vamos a ir para acá A ver tú 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 Madre mía Que te reventé la vida compa Que te reventé la vida No tú Ahora tú me la reventaste Ahora tú me la ¡Ala! What the fuck ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es compañero? O sea Por arriba Por un lado Por el otro No pues ni cómo ¿Sabes? Bueno ven O sea Tiene mapas De todos O sea no todos Ya les dije que no todos Mira ahí está España XD Ahí está el Fortnite XD Alemania creo que es este Este es Perú Este es México Este Venezuela Yo diría que es de Venezuela No estoy seguro Si me equivoqué Pues Pues es que no me sé todas las banderas Argentina Colombia Brasil Francia Costa Rica podría ser La neta no estoy seguro Este supongo que es Estados Unidos Aunque está un poco sueco No sé Este ¿What? Y este No tengo ni idea Este ¿Otra vez Argentina? Esto es Argentina ¿no? Sí ¿What? ¿What? Y otra vez Con lo ¿Qué? O sea lo tienen repetido ¿Qué pedo? Sí como que son Como que medio repetidos ¿No? Porque What the fuck Bueno chicos Vamos a la siguiente partida Que me entretuve aquí Oye y lo del centro ¿Qué es? ¿Qué es la cosa del centro? A A U ¿Qué? ¿Cómo que A U ¿Qué es eso? What the fuck Y bueno chicos Y bueno chicos What the fuck Se me sale el gallo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta La última partida Y para elegir La última partida Me metí un mapa Que se llama Rush O sea Nunca he jugado este mapa Pero LOL O sea todos tienen No manches No manches No me digas que puedo ir A la isla de al lado Sin necesidad de hacer No me No juegues con mi vida No juegues con mi vida Que voy a No juegues con mi vida Que voy a poder Voy a poder hacer esto No juegues con mi vida Que voy a poder LOL 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 O sea este mapa Es rush Y no tonterías ¿Sabes? Las tonterías a un lado Y este mapa Si que es No manches Ok voy a agarrar Este cofre de aquí Espero que nadie Me venga de imprevisto Por algún lado Espero porque Sabes O sea este mapa Te pueden llegar por todos lados Ok voy a hacer un poco de rush Voy a agarrar el cofre de abajo Que tiene la isla de al lado Que que debería de estar Por esta zona Espérate What? Donde Donde está la bajadita Ah mira aquí está la bajadita Aquí está el cofre Ven este Este Ok no me tocó nada de De diamante que sea Intermedio O sea pechera o O WTF Los del medio Van super OP Van super mega OP compañero Ok 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 tranquilicemos el body Allí está el owner Ok 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 No 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 Team no Team no Vale Hace para allá Hace para allá Porque si hago team No es chido O sea para videos no es chido Ya para fotos y todo ese rollo Pues ahí si está chido Pero pues es que Se haría un video aburrido Y pues ya 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 saben mi mecánica Para mis videos Saben O sea cuando juego en servidores No premium Me gusta Me gusta que me revienten la cara Bueno si No no Tú 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 no Y aquí que hago Y aquí que hago Y aquí que hago Y aquí Súper OP Para reventar vidas Y tú Tú primero Y luego Me voy a ir 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 Venga hasta luego 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 Así 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 Vente vente No me sigue ¿Verdad? Ok No me está siguiendo Perfecto Eh Pude agarrar Básicamente nada No había ni armadura De diamante en el medio Entonces Voy a tener que sacrificarme Con mi ¿Qué? Si te toco Esta espada Tuviste suerte ¿What? ¿Cómo que si me tocó Esta espada Tuve suerte? LOL ¿Es neta? Ah no Todos dicen eso Ah Pensé que era una espada especial Pero no Todos dicen eso Todos dicen eso Ok ¿Tú qué? ¿Tú qué? Muy chulito Muy chulito Y todo el pedo ¿No? Con tu Con tu Mongual Breedley No sé qué tanto hagas Te voy a ir por ahí Por la esquinita Espérate Espérate Súbele 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 Hasta las nubes Toma 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 Soy bien rato ¿Verdad? ¡Pum! ¡No! No Espérate No 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 Para el medio No Para el medio No Para el medio No Porque Porque te van a reventar la cara Cubo Por favor Por favor Piensa de una manera correcta Adecuada Para llegar al medio De una manera bastante Peculiar Ok Se fue para Para allá Entonces El rollo aquí Sería Poder llegar al medio Mira 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 Pa Uy Uy Venga Hasta luego Venga Hasta luego Hay que aprovechar Hay que aprovechar Venga Sí 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 Tenemos que adueñarnos del medio Mira 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 Aquí hay cosas Ah Pero no hay cosas que me sirvan Aquí No Quiero Por favor Quiero Sí Aquí hay una pechera Aquí hay una pechera Esto de aquí Es que aquí la armadura Es súper importante Bueno Si lo recteas Pues no sabes Pero Pero bueno Falta Falto yo Y falta Otra Mira otra ¿Qué armadura tengo? Protección 2 Ok No manches Diamante Con protección 2 Tócate el pie O sea Voy a hacer como que estoy agarrando este cofre Y que no veo el de atrás ¿Va? Para que se venga más confiado Porque si no voy a estar aquí un poco Voy a estar aquí un poco Esperando a que llegue el vato Y pues me da un poco de flojera Madre mía Vas más laggeado compa Vas más laggeado que Que yo que sé ¿Sabes? Oye Crack Máquina Fierra Pasa esos hacks No Ok Ya le falta como No Yo no soy el que va lag ¿Verdad? Es el vato O sea A ver Espérense Déjame ver si voy lag yo No, no Yo no voy lag O sea Yo escucho lag O sea Para saber el nivel de lag Que tienes tú Simplemente pones un bloque Y el tiempo que tarde en escucharse Es el tiempo Que tardas en pegarle a una persona Por ejemplo Si pongo un bloque Pop ¿Ven que sonó luego un lobo? Entonces yo si oí un hit Lo detecta súper rápido A ver Si no me equivoco Que había otra persona Que tiene armadura un poco Madre mía Crack Fierra Creo que tú eres como que de España ¿No? Porque Porque ibas un poco laggeado Mira O sea La mayoría van súper bien Más bien los que iban mal Eran los últimos que quedaron en la partida Pero era básicamente Porque no querían perder rápido No querían perder rápido Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te gustó este video Si te gustó el servidor Te invito a meterte Aunque sea un ratillo Yo estoy jugando aquí Unas cuantas partidillas Porque Porque sabes Me gusta meterme Como ustedes ya saben A mí me gusta Tener diferentes mapas Para poder jugar Y bueno Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias Por verlo hasta el final Porque yo sé Que hay muchos suscriptores Hermosos y preciosos Que ven mis videos Hasta el final Y si llegaste hasta el final Tienes que poner En los comentarios Tienes que poner Hashtag Squid O sea así como sale aquí Hashtag S-K Ah no S-Q-U-I-D Hashtag Squid En el chat Para saber cuantos Llegaron hasta aquí Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Les recomiendo Pues no Ya no sé qué decir Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Hasta luego